Un oficial de la policía turística resultó con lesiones al momento de estar revisando a un sujeto, el cual se puso agresivo y al momento que el policía se descuidó lo agredió provocándole lesiones. Se dio a conocer que el sujeto, quien se identificó con el nombre de Rodrigo, de 32 años, originario de Puebla, con domicilio en la colonia Guadalupe Victoria y de oficio albañil, viajaba en su bicicleta en actitud sospechosa sobre la avenida de ingreso a Marina Vallarta, por donde se encuentra la estructura de la ballena, por lo cual los oficiales le marcaron el alto. El oficial de la policía, Fernando Barrera Aguilar, al momento de que le marcó el alto al sujeto, este se comportó de manera agresiva y de esta forma comenzó un forcejeo, en el cual el sujeto le dio un cabezazo en la cara, por lo cual el agente lo soltó y de esta forma el tipo huyó, pero más adelante fue retenido. Se dijo que el oficial presentaba lesiones en la frente y nariz, por lo cual fue auxiliado por paramédicos de bomberos, quienes señalaron que requería de traslado a un hospital, pero que él acudiría por su propio pie. Por su parte, el detenido de igual manera resultó con algunas lesiones en su cabeza, por lo cual fue atendido por paramédicos. El detenido sería llevado a los paros de la policía municipal, donde quedaría bajo una falta administrativa. Derivado de los actos de investigación bajo el protocolo de perspectiva de género llevados a cabo por la Fiscalía Especial Regional del Distrito 8, fue posible vincular a proceso a José Alonso R. por su probable responsabilidad en agresiones a una niña ocurridas en su domicilio ubicado en Puerto Vallarta. Es importante destacar que, a solicitud de la gente del Ministerio Público, el sujeto permanecerá en prisión preventiva oficiosa durante un año, como medida cautelar solicitada al juez de control. De las pesquisas, se desprende que el 17 de septiembre del 2019, el imputado se quedó en compañía de la víctima en su casa localizada en la colonia de Jordines, en Puerto Vallarta, donde la sometió y le tapó la boca con una de sus manos para presuntamente cometer el injusto. No conforme con la anterior, José Alonso R. realizó presuntas amenazas a la niña, haciéndole creer que, si contaba lo ocurrido, mataría a su mamá y a su hermana. Sin embargo, la víctima finalmente visibilizó los hechos y presentaron la denuncia penal, que fue fundamental, ya que se permitió realizar los actos de investigación que acreditaron la probable responsabilidad del sujeto en la Comisión del Delito de Abuso Sexual Infantil, por lo que se solicitó una orden de aprehensión en su contra. La Policía de Investigación lo detuvo recientemente y fue presentado ante el órgano jurisdiccional que lo reclamaba, quien consideró que lo presentado era basto para iniciarle un proceso penal con la prisión oficiosa. La Fiscalía del Estado reitera que una de las prioridades es investigar los delitos que se cometen en agravio de las y los menores de edad, por lo que continuarán trabajando en la integración de sólidas carpetas de investigación que permitan presentar ante la justicia a quien resulte responsable de estos hechos para que respondan por sus actos. Durante la noche de este lunes se registró un robo de una motocicleta al interior de una tienda ubicada en el fraccionamiento Fluvial Vallarta. En el reporte aseguraban que un sujeto armado había amagado a los agentes de seguridad, por lo que lo dejaron ir. Durante un reporte señalaban que en la avenida Francisco Villa y Fluvial Vallarta se encontraban oficiales de seguridad quienes reportaban el robo de una motocicleta. La motocicleta, se dijo, estaba estacionada en el estacionamiento de Costco, de donde dos sujetos a bordo de una motocicleta llegaron y se robaron la moto. Cuando personal de seguridad trató de evitar el robo, el tipo sacó un arma de fuego y los amagó. De esta manera pudo evitar ser retenido. Debido a ello, los comerciantes de esta zona solicitan la vigilancia de la policía para estar más atentos en este tipo de casos. Para CPS Noticias, Guadalupe Arce.